Buenas tardes, estamos en el Parque San Lorenzo, donde la Alcaldía, supuestamente, convocó una reunión para las 5. ¿Qué hora es? Son las 5.45 y ahora no dicen que la reunión fue tu aportación. ¿Qué tú crees? ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión, mi opinión, hubo una mala combinación. No querían, no querían que los comunitarios, por la base, la base viva de la comunidad se iteraran en los planes que quieren. Lamentablemente el caso. ¿Y cuál es el motivo que dijeron que era esa fórmula reunión? Pues tendríamos que preguntarnos, tendríamos que preguntarnos. ¿Cuál fue la reunión abrido? No, no, a mí me invitaron para la reunión. ¿Y qué pasó? La reunión era para los comunitarios del pueblo. Me invitaron para el cruz a la ordencha. ¿Y qué pasó? Ahora que nos reunimos aquí, que ahora es en transportación. Y son las 5.45, ¿cuál es la información que tenemos hoy en este momento? No, eres la información. No, 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 no. Yo he llegado a la ordencha, cuando se encuentran, todo funciona en el tiempo en el pie. Muchas gracias.